¿Que el INAI no sirve para nada? Aquí te mostraremos que esa declaración es mentira. Gracias al acceso a la información nos hemos enterado de casos de corrupción ocurridos en los últimos 20 años y hoy veremos varios ejemplos. ¡Acompáñanos! Bienvenidos a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Tal vez has escuchado al presidente decir que el INAI no sirve para nada o que es un cero a la izquierda, pero en este programa te mostraremos que eso no es cierto. El INAI sirve a los ciudadanos de distintas formas. En esta primera entrega del tema abordaremos una de ellas, el periodismo. Gracias al uso de acceso a la información, los periodistas revelaron casos de corrupción en distintos gobiernos, lo que ha hecho que los ciudadanos exijamos rendición de cuentas y que los gobiernos hagan cambios. Veamos algunos ejemplos. Gracias a la rendición de cuentas que obligó a los gobiernos a publicar sus contratos, supimos que Vicente Fox y su esposa Marta Saún hicieron gastos suntuosos con recursos públicos, como comprar toallas de 4 mil pesos, como reveló el periódico Milenio, o también sobre las irregularidades con Enciclomedia, el programa educativo estrella en su sexenio. En el gobierno de Felipe Calderón, ya con la Ley Federal de Transparencia y el funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el FAI, los periodistas consiguieron información vía transparencia sobre los millonarios contratos para los festejos del Bicentenario y descubrieron que había empresas contratistas relacionadas con partidos políticos. Con solicitudes de transparencia y una ardua investigación, el equipo de Aristegui Noticias reveló que la casa en la que vivía el presidente Enrique Peña Nieto y su familia era propiedad de su contratista preferido, un reportaje conocido como La Casa Blanca. Otros periodistas lograron obtener el expediente de investigación de Ayotzinapa gracias al acceso a la información y otros más revelaron las corruptelas de los gobernadores priistas Javier Duarte o Roberto Borges. En este sexenio, los periodistas han revelado el multimillonario desvío ocurrido en Segalmex, las empresas fantasma que utilizó el ejército para construir el aeropuerto Felipe Ángeles y el uso del software Pegasus por parte de la Sedena para espiar a periodistas y activistas. Como viste, el INAI sí ha servido para obtener información que luego es publicada en reportajes periodísticos. Pero ¿qué pasa si un funcionario público se niega a entregar información? Porque evidentemente cuando alguien comete un acto ilegal, es poco probable que acepte entregar las pruebas a la primera petición, ¿no crees? Cuando un funcionario no te entrega la información, puedes interponer un recurso de revisión y el Pleno del INAI analiza el caso en sesión y si la ley te da la razón, obliga a los funcionarios a entregarte la información. Sin embargo, en este momento, el Pleno del INAI no puede sesionar porque solo hay cuatro comisionados y deberían ser siete. Esto porque el Senado no ha hecho el nombramiento de tres nuevos comisionados, lo cual significa que si interpusiste un recurso de revisión, tu derecho a la información está siendo afectado. Y para seguir hablando de estos temas, hoy nos acompañan dos grandes periodistas. Manuel Eureste, periodista de Animal Político, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Nayeli, pues estoy muy feliz de estar aquí en tu programa contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Y Efra Zouk, periodista de Quinto Elemento Lab. Bienvenido, muchísimas gracias, Efra. Muchas gracias por la invitación, Nayeli. Bueno, pues ustedes que tienen mucha experiencia en investigaciones periodísticas y que utilizan el acceso a la información, es muy relevante que los escuchemos, que nuestro auditorio sepa acerca del trabajo que realizamos de manera cotidiana. Quisiera arrancar contigo, Manu, para preguntarte ¿qué peso tienen las solicitudes de información a la hora de hacer investigaciones periodísticas? Bueno, Nayeli, pues tú sabes que en Animal Político, nuestro director Daniel Moreno muchas veces bromea diciéndonos, bueno, y además de solicitudes de información, hacen algo más, hablan con la gente real. Creo que eso es una anécdota, pero da cuenta un poco del enorme peso que tiene este derecho a la información, a hacer solicitudes de información en el trabajo periodístico, no solamente de investigación, sino en el trabajo periodístico cotidiano. Yo diría que en nuestro día a día, pues el hacer solicitudes de información, pues, habría por lo menos un 50% aproximadamente, si no es que a veces más. Hay trabajos en los que bien sabes que necesitamos hacer una labor de solicitudes de información mucho más amplia y el otro 50% pues ya sería complementar esa información que conseguimos por transparencia, pues con el reporteo en terreno. Bueno, pero por eso considero que es una herramienta fundamental para el periodismo el acceso a la información y, por ende, si es una herramienta fundamental para el periodismo, también lo es para la sociedad. No solamente los periodistas utilizamos el acceso a la información, cualquier ciudadano puede utilizarlo, pero para conseguir información relevante que revele información importante, como en casos de corrupción que hemos documentado, como la Estafa Maestra, las empresas Fantasma de Veracruz u otros, es fundamental el acceso a la información y quedarnos sin eso sería quedarnos prácticamente a ciegas. Y Efra, digamos que cuando hacemos solicitudes de información, muchas veces las instituciones nos responden a la primera y nos dan información, pero hay algunos otros casos en donde pretenden negarnos, ¿no?, dar la información. Ahí es donde podemos interponer recursos de revisión. En tu caso, ¿en cuáles investigaciones periodísticas tuviste que hacer esto? Es decir, ¿tuviste que pelear literalmente la información para llegar a la publicación de alguna investigación periodística? Bueno, en Quinto Elemento Lab hemos hecho varios recursos de revisión relacionados con tramas de corrupción, por ejemplo, para acceder al expediente de Odebrecht, para conocer nombres de las personas que presuntamente que recibieron sobornos de parte de una empresa europea, Vitol, y que eran, pues, servidores, bueno, no servidores públicos, pero trabajaban para una de las filiales de Pemex, y también que ya están publicadas, de la trama de corrupción relacionada a Altos Hornos de México, que involucra a Alonso Ancira. También el acuerdo reparatorio lo obtuvimos justo a partir de una resolución del Instituto de Transparencia, porque la Fiscalía se negó a entregarlo de una primera cuenta. documentos todavía que, por ejemplo, no han sido publicados y que estamos trabajando sobre algunas investigaciones relacionadas a la masacre de San Fernando de 2011 y de Cadereyta también, masacres de migrantes. Hemos obtenido información gracias a que hubo una resolución del Instituto, porque inicialmente la autoridad no nos quiso dar la información. ¿Qué argumentaban, Efra, en ese caso? Siempre argumenta, por ejemplo, la Fiscalía, que hay una investigación en curso, pero sabemos justo que hay excepciones que permiten que podamos acceder a información. Por ejemplo, en este caso, cuando se trata de violaciones a derechos humanos, como fueron estas masacres de migrantes. Y este no es el único caso. Sabemos, por ejemplo, del acceso al expediente Ayotzinapa, que otros colegas desclasificaron, también bajo el mismo supuesto de que se encontraban bajo una grave violación a derechos humanos. Y por eso era importante que la gente supiera, conociera el avance de esta investigación. Y en el caso de Odebrecht y de otras tramas que tienen que ver con corrupción, precisamente por el interés público de la corrupción. Exactamente. Manu, tocabas hace un momento, o mencionabas algunas de las investigaciones, pero justo eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuáles son las investigaciones que has hecho, donde las solicitudes de información son una parte fundamental? Y sobre todo, ¿qué impacto han tenido estas investigaciones en la sociedad como tal? Claro. Pues mira, como bien sabes, Nay, en el nivel político hemos publicado muchas investigaciones a lo largo de estos más de ya 11 años que llevamos. La verdad, yo en lo particular utilizo el acceso a la información desde, digamos, reportajes o notas que no tienen que ser grandes investigaciones de un año completo. Recuerdo, por ejemplo, una nota en la que le pedíamos información a la Sedena, a Semar, de cuántos migrantes precisamente habían detenido en un periodo de tiempo y sacamos una muy buena nota de no solamente Estados Unidos está sacando a sus tropas para detener a migrantes en la frontera. México lleva más de una década haciendo eso y eso lo pudimos documentar gracias a la transparencia. Aparte de eso, pues bueno, hay investigaciones, pues tengo que mencionar la clásica, ¿no? La estafa maestra, que creo que la conoces bien. Creo que fue, para mí, fue como mi gran introducción al mundo de la transparencia, a la batalla por la transparencia, porque hay que decirlo, ¿no? Como bien dices, y esto no es una cuestión que sea culpa, entre comillas, del INAI o del Instituto de Transparencia, sino que los sujetos obligados, obviamente, también emplean estrategias para no darte cierta información que es muy sensible para ellos y en nuestro caso, en la estafa maestra, recordarás que las universidades se negaron en redondo a darnos la información de los contratos que estábamos investigando y tuvimos que recurrir, de hecho, al INAI a pedirle que nos orientara de cómo podíamos recurrir también esas respuestas y gracias a eso pudimos conseguir algunas de las informaciones que estábamos buscando. Pero, insisto, el acceso a la transparencia lo hemos utilizado tanto en grandes investigaciones tipo de la estafa maestra, otra investigación fue el de los desvíos millonarios en Chiapas en el gobierno de Manuel Velasco y cómo la Auditoría Superior de la Federación hizo la vista gorda con estos desvíos y lo documentamos y fue gracias también a la transparencia y creo que ahí la transparencia tuvo un papel fundamental para poder documentar eso. Pero, insisto, lo podemos utilizar en cualquier tipo de nota, de reportaje, de entrevista, de crónica, porque es lo que nos va a aportar un plus de información que va a ser muy difícil conseguirla yendo al ente obligado, entre comillas, a pedirla de oye, dame esa información porque la mayoría de las veces no te la dan. Por supuesto. En el caso de la estafa maestra, nada más para quienes nos escuchan, Manu, nos ven, si pudieras decirnos qué es, ¿no?, de manera muy sintética. Bueno, pues la estafa maestra es uno de los mayores casos de corrupción recientes en el México moderno, por así decirlo, en el que a través de ocho universidades públicas que hicieron como de bisagra en este esquema de corrupción, once dependencias del gobierno, once secretarías de Estado, entre ellas Edesol, Pemex, Banobras, Edatu, etcétera, desviaron más de 7.000 millones de pesos a más de 180 empresas que nosotros, bueno, a nivel político, documentamos que eran empresas o fantasma o eran empresas irregulares, por lo que esos más de 7.000 millones de pesos simplemente se esfumaron. Y para conseguir esa información, una parte importante para conseguir los convenios que eran los convenios fraudulentos y los contratos con las empresas fantasma, fue fundamental el acceso a la transparencia. Recuerdo que hicimos más de 500 solicitudes de información, de esas 500 creo que fue un 80% aproximadamente que no la negaron en primera instancia, tuvimos que recurrir para poder conseguir información, pero fue un trabajo titánico de no solamente reporteo en terreno de visitar las empresas, sino de pedir esta información por transparencia. Exacto. Y aquí déjame meter un tema que además también se ha estado como debatiendo, que es casos como este, aunque la estafa maestra se publicó en 2017, incluso aunque Rosario Robles estuvo en la cárcel incluso por este caso, ¿no? En este momento está libre, no hay un solo detenido más, digamos, sentenciado más bien, el dinero no se ha recuperado, pero esto, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es responsabilidad del INAI? ¿Es responsabilidad incluso nuestra que publicamos la investigación, Manu? No, bueno, hemos visto en redes sociales, creo que alentado por lo que ha dicho el presidente recientemente, de qué sirve el INAI, que es un gastadero de dinero, etc. Bueno, yo creo que echarle la culpa o la responsabilidad de que casos como la estafa maestra no hayan llegado judicialmente a nada concreto, echarle la culpa al INAI de un profundo desconocimiento, de una profunda ignorancia con todo el respeto, porque el INAI es el órgano que te va a decir, oye, está la posibilidad de que hagas estas solicitudes de información, tú las haces, tú documentas, tú publicas, y a partir de ahí el INAI no tiene ninguna injerencia, no es un organismo que se dedique a impartir justicia, no es un organismo que se dedique a fiscalizar, no es un organismo que sea la Fiscalía, o sea, para eso tenemos otros organismos como la Fiscalía General de la República, a la cual habrá que preguntarle por qué se cayó el caso de Rosario Robles, que por qué no llegó a buen puerto judicialmente hablando, pero no tiene nada que ver el INAI en esto, ni en ese caso de Rosario Robles, ni en muchos otros casos periodísticos que no han llegado. Yo publicaba un tuit recientemente que decía, bueno, el INAI como todo es perfectible, pero no podemos echarle la culpa de que casos de corrupción no lleguen a buen puerto, como dice el presidente, la culpa de eso se llama impunidad, y es la impunidad que ha prevalecido durante muchísimos años en México, y que en muchos casos ahora actualmente sigue prevaleciendo. Tenemos que hacernos otra pregunta, o digamos, tenemos que ir a otra ventanilla con ese reclamo. Creo que el INAI aquí no tiene nada que ver, y si encima lo cierran, como decía yo en mi tuit, pues sálvese quien pueda. Exactamente, y otro caso muy relevante, Efra, es Odebrecht, que incluso el presidente lo ha mencionado, pero primero quisiera que nos explicaras qué es Odebrecht, de manera también muy sintética, porque eso también es una investigación de años, pero para que nuestro público sepa de qué estamos hablando. Claro, cuando hablamos de Odebrecht, hablamos de una trama de corrupción de América Latina, que se revela a partir de 2014 y que tiene que ver con una empresa constructora, Odebrecht, brasileña, y que tenía un departamento para sobornar a servidores públicos de distintos países, justo con la finalidad de obtener contratos en estos países. México fue uno de ellos. En Quinto Elemento Lab, desde 2017, hemos publicado historias revelando justo la transferencia de estos sobornos que están vinculados a Emilio Lozoya, quien era en ese momento el director de Pemex, y ahora ya está justo en prisión, enfrentando distintos procesos penales. Y en el paso de los años han salido más historias como satelitales que vinculan a Pemex con alguna empresa y que luego brincan a Odebrecht. Entonces ahí la trama de corrupción continúa, el grado de impunidad, como decía también Manu, en el caso de la estafa maestra, pues es absoluto prácticamente, y el dinero que se desfalcó al erario público, que es de más de 24 millones de dólares, lo que se ha estimado a partir de las investigaciones periodísticas, pues todavía no sabemos muy bien en dónde está realmente. Y déjame nada más que hagamos una pausa para que veamos esta declaración que repetidamente ha hecho el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Veamos. Bueno, y ahora ya que vimos al presidente Efra, te pregunto, ¿esto que dice es verdad? Para empezar, creo que muestra un desconocimiento, como decía Manu hace un momento, sobre cuáles son las facultades del instituto, que definitivamente no es llevar a alguien, digamos, como a responsabilizarse sobre algún tipo de delito, en este caso de corrupción, eso le toca totalmente a la fiscalía. Y lo otro es que desde que se inició la investigación en 2017, en México, en contra de Emilio Lozoya, varios periodistas, varios periodistas intentaron acceder al expediente, incluso con resoluciones sobre las que la fiscalía, en ese momento Procuraduría General, se amparó. Y fue hasta un par de solicitudes que llegaron a recursos de revisión, porque la fiscalía dijo, no les podemos entregar esto a Quinto Elemento Lava, a la reportera Andrea Cárdenas. En algún momento se dijo la fiscalía, bueno, sí te lo voy a entregar, pero tienes que pagar 1.7 millones de pesos por las copias de todo el expediente, en lo cual obviamente no íbamos a poder hacer. Claro, ¿quién tiene 1.7 millones para pagarlos por papeles? Pues de repente la fiscalía aparentemente dijo, bueno, ya no va a pelear en tribunales, voy a poner esta barrera que es económica y seguramente nadie va a poder acceder a la información. Y ahí fue súper importante impugnar esta respuesta ante el Instituto Nacional, que determinó que por ser un caso de interés público, además vinculado a una trama de corrupción, no solo debía ser efectivamente público, una versión pública del expediente que todo mundo pueda hacer, sino también gratuita. Y fue así que, y además ordenó a la fiscalía que subiera el expediente completo a su sitio web. Entonces en este momento cualquier persona puede buscar esas versiones públicas del expediente de Odebrecht relacionado con Emilio Lozoya. Claro, digamos que aquí sí hubo una pelea, tal cual por la transparencia, pero imaginemos un peor escenario que es, si no tuviéramos INAI, Efra, ¿cuál sería la ruta para obtener información? O sea, el Instituto lleva 20 años, nuestro sistema mexicano de transparencia lleva dos décadas y se ha fortalecido muchísimo. Entonces de repente nos cuesta imaginar cómo era el periodismo antes, incluso digo, algunos, algunas no ejercíamos en el momento, no trabajábamos en esto, éramos muy jóvenes, por ejemplo, y pues mucho se basaba en filtraciones y de repente quien tenía las filtraciones es que tenía una buena relación probablemente con algún servidor público y entonces sabíamos solo lo que alguien quería que supiéramos, ¿no? Exacto. Para empezar. Lo que hace el Instituto es generar un sistema que es sencillo, que es gratuito, además, que cada vez es más accesible para que cualquier persona pueda pedir información a cualquier autoridad y cuando no estamos conformes, pues podemos luchar por ella ante los institutos garantes nacionales y estatales, ¿no? Si no tuviéramos eso, si fuéramos a una oficina y le dijéramos con un escrito quiero saber, no sé, los contratos anexos tal, si qué se entregó y qué no, pues igual y no nos responden, ¿no? No hay ninguna certeza de que nos respondan la información que queremos y lo que tendríamos que hacer es irnos a un juicio, un juicio de amparo, diciendo que nos están negando el derecho al acceso a la información pública y digamos hacer una demanda de amparo es muy difícil. Si hacer una petición de repente puede ser un poco complicada, hacer una demanda de amparo prácticamente requiere ser un abogado o una abogada y el proceso puede tardar hasta seis, ocho o más de un año. Claro, no, 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 es que, y por ejemplo, Manu, también otro de los argumentos es el instituto cuesta mucho, ¿no? Son mil millones de pesos, pero en realidad esos mil millones de pesos solo significarían que cada mexicano estuviera aportando siete pesos al año. Eso es lo que nos cuesta el instituto, me parece que no es tanto, ¿no? Siete pesos es un poquito, un peso más del pasaje de Metrobús, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sería el costo, en realidad, Manu, cuál sería el costo de no tener un organismo como este y ejercer nuestros derechos de acceso a la información? Justo te iba a decir eso, ¿no? O sea, si mil millones, ok, mucho, poco, comparado con qué, pero, como decía antes, seguramente es perfectible todo, todo es revisable, pero el derecho a saber, ¿no? Como bien dice tu programa, creo que vale mucho más que eso. El no contar con eso no solamente sería un grave problema para el periodismo, es que se tiene que entender muy bien, no es para los periodistas, de que, ah, y se quejan porque... No, es un gran problema para la sociedad, porque nosotros somos los que le brindamos esa información a la sociedad, incluso la sociedad es la que también podría acceder por su cuenta sin el filtro de los periodistas de la información. Entonces, el precio, el costo de no contar con eso sería muy, muy elevado para el país y sería un gran, gran retroceso. Exacto. Pues, perdone, Fred. Sí, ahí quisiera también agregar el tema de lo que determina el Instituto Nacional cuando impugnamos, cuando no estamos de acuerdo con las respuestas, ¿no? Nos indica que hay información que alguna autoridad quiso ocultar, ¿no? O sea, esa es, creo yo, la valía principal del trabajo, de una parte del trabajo del Instituto, que si no hubiera, no habría quien nos ayudara o fuera un árbitro y de repente le dijera a la autoridad eso que tú quisiste ocultar y entonces hay una intención allá, tiene que ser pública. Así es, exactamente. Todo dependería del gobierno de turno, ¿no? Si te quieren dar o no la información y no tendríamos un árbitro neutral. Como fue hace 20 años, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues, el tiempo en televisión siempre es un verdugo, pero muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por compartirnos su experiencia y por su trabajo. No, pues gracias a ti, Naya, por invitarnos y muy feliz y contento de estar aquí. Muchas gracias. Para saber cuáles son las consecuencias para todas y todos de no tener información pública, nos acompaña Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Nayeli. Lo primero que quisiera preguntarte es ¿qué implica que los periodistas no obtengan información pública? Bueno, pues es la materia prima del periodismo, la información pública. No es la única, pero es sumamente relevante, precisamente porque el actuar gubernamental tiene que estar sujeto al escrutinio público. Y en esta labor de informar, que además es un derecho humano y que además es piedra angular de la democracia, pues el trabajo periodístico requiere de condiciones mínimas, de seguridad, de libertad, pero sobre todo, pues requiere del material para poder comunicar. La información pública es, parece redundante y obvio, un bien público, pero desafortunadamente en gobiernos, en regímenes, en sistemas, con incipientes democracias como el nuestro, pareciera que la información en posesión de sujetos obligados, de organismos públicos, es propiedad de las personas que encabezan estos organismos o que forman parte de ellos. Y no, la información pública es propiedad de todos. Por eso, es importante que en el trabajo periodístico o para el trabajo periodístico se garantice el acceso a la misma. Por supuesto, Polo, y justo esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de que la información no se publique en estos reportajes periodísticos y que, por lo tanto, las personas no se enteren de lo que están haciendo nuestros gobiernos? Yo creo que el impacto de no saber sobre temas de alto interés público que se detonan a partir del acceso a la información pública, pues es devastador para los derechos de las personas. El derecho a saber es un derecho sobre todo instrumental que nos permite acceder a otros derechos. Nos permite elegir entre posiciones y ofertas políticas, nos permite ejercer derechos sociales, como el derecho a la salud, a la educación, nos permite también tomar la decisión de movilizarnos en pro de causas o en contra de ciertas decisiones. Y entonces, el no conocer esta información que ha dado pie a grandes investigaciones periodísticas como la estafa maestra, las empresas Fantasma de Duarte, ahora los viajes del general secretario de la defensa, temas de alta relevancia como el espionaje a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos por más de siete años en sucesivos gobiernos, pues por supuesto que afecta el derecho a saber de la sociedad y afecta los derechos de las víctimas directas, pero en casos de corrupción, pues nos pone un velo sobre cómo se están ejerciendo nuestros recursos, los recursos públicos. Pero eso desde la perspectiva de los macroprocesos y de los macrocasos, pero en el día a día no permite saber, por ejemplo, en las comunidades sobre los faltantes de las clínicas de salud, o por qué no está acudiendo el doctor o la doctora o la enfermera o el enfermero, o por qué no está yendo el maestro, que son cuestiones del día a día, son cuestiones de nuestra cotidianidad que permite a las comunidades, incluso más alejadas, ejercer sus derechos y eso también está en riesgo con esta parálisis del pleno del INAI, porque al final del día todas las solicitudes de información son susceptibles de llegar a este organismo garante nacional, no solo las federales, sino las locales también y en ese sentido es que la ciudadanía pierde la posibilidad de conocer información pública de relevancia para su vida cotidiana, pero también para la salud pública y para la vida pública del país. Exacto, Polo, yo me quedo con esto último que mencionas que es básicamente que la transparencia le sirve a los ciudadanos de a pie también. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Polo. Muchísimas gracias por la invitación. Y para pasar al siguiente tema veamos esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas. Esa fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia. El presidente se refiere a la condonación de impuestos que efectivamente estuvo oculto durante varios años pero es mentira que haya sido por decisión del INAI. Fue el sistema de administración tributaria, el SAT, quien se negó a entregar la información. Bueno, ya vimos esta declaración del presidente López Obrador pero ahora abordemos el contexto y la explicación y para eso nos acompaña el día de hoy Iván Benhumea, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. Muchas gracias, Nayeli, por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Lo primero que quisiera preguntarte un poco para que nuestro público pueda tener claro un concepto. ¿Qué es la condonación de impuestos? La condonación de impuestos es un tipo de beneficio fiscal de uno de los tantos que todavía existen en nuestro país en donde básicamente se le perdonan los impuestos que un contribuyente debía bajo diversas justificaciones. En sexenios pasados este tipo de políticas eran muy comunes pero hubo una serie de reformas que al final del día hoy han restringido la posibilidad de perdonar impuestos en nuestro país. Nosotros en Fundar desde hace ya mucho tiempo analizamos qué estaba ocurriendo con estas políticas y uno de los aspectos que más nos llamó la atención es que se mantenían en la total opacidad. Lo que ocurría es que un ciudadano o organizaciones pedían información sobre a quiénes les habían beneficiado estas políticas a quiénes les habían condonado impuestos y lo que argumentaba el SAT era que esta información no se podía revelar. Nosotros presentamos muchos recursos acudimos al INAI y bueno el INAI finalmente logró que esta información fuera transparente después de otra serie de temas pero bueno son un problema las condonaciones de impuestos porque se dan en un marco de discrecionalidad de poca información benefician a las grandes empresas y contribuyentes más ricos de este país y por eso en Fundar nosotros dimos una batalla legal para que esta información fuera transparente. ¿Cuánto tiempo duró Iván para que tengamos un poco también claro esta batalla literal? ¿Cuándo fue cuando comenzó cuando hicieron la solicitud? Claro nosotros presentamos una solicitud en 2015 porque habíamos identificado que de manera sistemática el SAT el Servicio de Administración Tributaria la entidad que se encarga de cobrar impuestos le había negado la información a la ciudadanía argumentaba que esta información no se podía dar a conocer y tras haber investigado más sobre el tema presentamos una solicitud pidiendo que con base en el derecho de acceso a la información se nos diera esta información tan relevante y que permitiría revelar cómo funcionan las políticas de perdón de impuestos y a quienes favorecen. Después el INAI nos dio la razón ordenó que el SAT publicara esta información pero el SAT bajo este clima de discrecionalidad lo que decidió fue no hacer hacerle caso al INAI entonces en ese momento tuvimos que presentar un amparo acudimos al Poder Judicial y ese caso en particular nos tomó cuatro años algo muy importante a destacar es que el INAI fue un actor clave en este litigio en este caso judicial el INAI sistemáticamente ha sostenido que la información sobre a quienes se les condenan impuestos debe ser información pública porque la ciudadanía tiene derecho a saber a quienes quienes no pagan impuestos en nuestro país y bueno así se ha mantenido es una noticia muy positiva para la sociedad porque así tenemos más herramientas para impedir que estas políticas fiscales que favorecen a quienes no necesitan continúen implementándose claro finalmente cuando consiguieron la información Iván y también ahí te preguntaría ¿valió la pena dar esta batalla? ¿de qué le sirve al ciudadano de a pie que nos está viendo? claro terminamos esta este litigio alrededor de 2019 nos entregaron los nombres de las empresas y personas a quienes se les condonaron impuestos de manera injustificada son montos de miles de millones de pesos estamos hablando de porcentajes del PIB que se fueron en favor de muy pocas empresas y esta información es justamente importante para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir ya tenemos la evidencia de que empresas y personas que no necesitan que se les perdonan impuestos reciban este tipo de beneficios y ya hay un marco más robusto un marco legal más robusto que impide que esto vuelva a ocurrir y eso al final del día nos beneficia a todos porque en la medida en que el Estado no favorezca a quienes más tienen y en la medida en que el Estado tenga más recursos y esos recursos se ejercen de manera transparente será más viable contar con un con un Estado que tenga más recursos para poder financiar derechos humanos y financiar lo que hace todo el el aparato gubernamental claro nada más algunos ejemplos Iván de empresas que que a quienes les perdonaron impuestos claro cualquiera que ahorita se te venga a la mente estaba en este listado grandes bancos corporativos empresas de las personas más ricas de este país medios de comunicación también algunas celebridades como Juan Gabriel en su momento entonces digamos era una política un tipo de política que se implementaba de manera muy discrecional que perjudicó mucho a nuestras finanzas públicas y que en lugar de digamos de incrementar el gasto incrementar los impuestos lo que venía ocurriendo antes es que más bien se les perdonaba se perdonaban los impuestos y eso bueno en buena medida gracias a esta lucha al papel de Linaí esta situación no ha vuelto a ocurrir y debemos mantenernos en esa postura sobre todo pues Iván muchísimas gracias por tu tiempo por compartirnos también lo que hicieron pero sobre todo por la batalla que dieron a favor de todas y todos en este país muchas gracias Nadia bueno así como vimos lo que significa ganar las batallas por la transparencia también qué pasaría si el instituto no existiera para esto hablamos con el doctor Mauricio Merino de la Universidad de Guadalajara doctor Merino cómo está muchísimas gracias por acompañarnos gracias Nayeli de veras es un honor estar contigo siempre muchas gracias doctor lo primero que quisiera preguntarle es en qué ha cambiado al país a la sociedad tener un instituto como el INAI es una larga batalla Nayeli que es deudora del proceso de transición a la democracia durante todo el siglo XX se intentó en distintos momentos particularmente con la reforma electoral la reforma política del 76 77 pero no se logró hubo varios intentos posteriores para tratar de abrir la concha hermética del antiguo régimen del régimen priista que clausuraba toda la información y solamente filtraba daba aquella que le resultaba conveniente para sus propios intereses fue hasta el año 2000 en realidad 2002 2003 cuando se logró en principio abrir esa concha como bien sabemos hace ya 20 años para el 2022 y y bueno pero empezó con mucha modestia el acceso a la información solamente los documentos públicos solo los federales vino después una larga una larga ruta para abrir la información de los gobiernos totales hasta una segunda estación en el 2007 cuando se empezaron a unificar los criterios de acceso a la información pero no sería sino hasta 2014 Nayeli cuando finalmente se consolida el derecho a saber como un derecho fundamental y se asume en la constitución no en las leyes secundarias sino en la constitución que este derecho fundamental debe ser garantizado por el estado por un órgano autónomo del estado y por un sistema nacional de transparencia y desde entonces la batalla como bien sabemos continúa por abrir la concha de la información claro es una larga ruta pero creo que ha sido muy venturosa Nayeli completamente doctor y esto me lleva a esta siguiente pregunta que es ¿en qué le afecta en este momento que el INAI no pueda sesionar e incluso ¿en qué nos afectaría si desapareciera? el INAI no va a desaparecer Nayeli yo estoy convencido de eso el INAI no va a desaparecer porque está plasmado en la constitución ya lo decía yo desde el 2014 y está plasmado como un derecho este órgano garante es el encargado de hacer valer un derecho fundamental constitucional entonces yo no creo que el INAI vaya a desaparecer este es un este es un paréntesis político estrictamente temporal así lo vivo será resuelto seguramente en los próximos días ya porque el Senado cumpla su misión su obligación que le esté en falta es el Senado o ya porque la Suprema Corte haga valer el hecho simplísimo que hasta un alumno del primer semestre de derecho comprende que una ley secundaria no puede subordinar el cumplimiento de un mandato constitucional como es el caso es la ley federal de transparencia la que dice que no puede sesionar el INAI pero no la constitución entonces o la corte o el senado acabará resolviendo no me preocupa eso lo que me preocupa eso sí es que se haya vuelto a cerrar la concha de la información como el viejo régimen del que estábamos hablando antes es lo mismo tiene otro nombre pero es exactamente igual igualitos entonces hay una andanada hay una guerra contra no contra el INAI sino contra el derecho mismo a saber confundido el régimen o deliberadamente confundido para decirlo mejor con la idea según la cual pues basta lo que el presidente informa en las mayaneras no la información es pública esto quiere decir que es de todas de todos debe ser accesible siempre y de ninguna manera puede ser condicionada por los humores políticos de la presidencia de la república no creo que este H vaya a causar un año mayor claro doctor y a quien le conviene que no esté operando en este momento o que esté en parálisis el INAI y que cualquier ciudadano tenga derecho a pedir cualquier tipo de información pública siempre toda la historia de la humanidad desde tácito desde los así llamados arcana imperi hasta nuestros días ha habido una resistencia de los poderosos abrir la información por varias razones primero porque el manejo del poder reclama un cierto secreto eso opinan quienes ejercen el poder de manera autoritaria no democrática pero toda la historia esto ni siquiera es mexicano ni nuevo ni mucho menos es universal y siempre se han resistido abrir la información que lamentable pero bueno doctor muchísimas gracias por habernos acompañado gracias y gracias a ti por contactarme y por darme el privilegio de verte de veras me da mucho gusto muchas gracias doctor al contrario como viste el acceso a la información y la transparencia ha ayudado a destapar casos de corrupción en los últimos 20 años si los periodistas dejan de obtener información y publicar los más afectados seremos todos los ciudadanos porque dejaremos de saber lo que están haciendo nuestros gobernantes y la falta de rendición de cuentas de seguimiento y vigilancia abre la puerta a la corrupción la ineficacia y el autoritarismo en las siguientes emisiones veremos más casos en los que el derecho a la información nos ha ayudado en nuestra vida cotidiana y recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de youtube del inay muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber y te esperamos y te esperamos Gracias.